Otro intento más Con el deseo a flor de piel Esquivaste una vez, no lo vuelvas a hacer Cometiste un error, escondiendo tu amor Ya no sabes qué hacer, si luchar o correr Desnude tu intención, ahora muestra valor Entre mil rostros vi tu mirada Recorre con ansia todo mi ser Entre mil pasos sentí tus pisadas Te acercas a mí como un gato que busca calor No te cuesta hablar, siento que el miedo Quiebra tu voz, en ti debes apostar En este juego eres ganador Me esquivaste una vez, no lo vuelvas a hacer Cometiste un error, escondiendo tu amor Ya no sabes qué hacer, si luchar o correr Desnude tu intención, ahora muestra valor Entre mil rostros vi tu mirada Recorre con ansia todo mi ser Entre mil rostros vi tu mirada Entre mil pasos sentí tus pisadas Porque amamos Porque amamos Porque amamos Entre mil rostros vi tu mirada Entre mil rostros vi tu mirada Recorre con ansia todo mi ser Entre mil pasos sentí tus pisadas Entre mil pasos sentí tus pisadas Entre mil rostros vi tu mirada Te acercas a mí como un gato que busca calor Entre mil rostros vi tu mirada Recorre con ansia todo mi ser Entre mil pasos sentí tus pisadas Te acercas a mí como un gato que busca calor ¡Oh, no, 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 no Gracias por ver el video